Interpretación de soñar con el bachillerato. Sigue nuestro canal y dale a me gusta. Pulgar arriba. En una primera aproximación, los sueños de bachillerato tienen el mismo simbolismo que los sueños de exámenes. Son momentos importantes de paso en la vida. La abreviatura del nombre, mucho más extendida que el título completo, confirma este sentido de paso. El transbordador significa cruzar, llegar a otra orilla, por lo tanto cambiar, avanzar psíquicamente. La mayoría de las veces, los sueños con el bachillerato están relacionados con una ansiedad normal, la del primer encuentro sexual. Este encuentro, al igual que el bachillerato, es el momento en el que tienes que demostrar tu valía. La edad es más o menos la misma en ambos casos. El éxito del bachillerato simboliza este paso a la edad adulta, vivido en carne propia. Para una persona mayor, el bachillerato ya no representa la angustia del primer encuentro sexual, sino la de un encuentro que puede ser aprendido como igualmente importante. Una fecha próxima, si se considera decisiva, puede desencadenar este sueño. Será necesario pasar la prueba del otro y ser admitido ante él. Este otro se proyecta mentalmente como superior. Si el bachillerato describe a menudo un plan sentimental, también puede tratarse de una situación profesional, de un nuevo empleo. Más que un examen, el bachillerato aprobado es la validación del paso a un nivel superior, un diploma de vida. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.